Vamos a dar un saludo a todos los villanueveros, aquí me presento Villanueva, Sobiana Zayga, Zayga Langón. Allí a los hijos y león, esto es el dulce of Evidencia, Zayga. Esta composición de Mayanita, que vine de mi peor recuerdo de mi tierra, aquí me presento a la provincia, su músicaquin po Handicida y muy bonita, que invita a tomar un trago Al parrandero Aquí le traigo estos versos Compañero Pa' ver si podemos hacer Una parrandita Aquí le traigo estos versos Compañero Pa' ver si podemos hacer Una parrandita Voy a saludar primero A Dagoberto Como ya no toma tragos En Guayana Cuando escucho un acordeón Sabe contento Pero su guayabo Lo lleva por dentro Porque ya no toma tragos En la parranda La negra que no conoce En tus llamadas Le dice yo me conformo Con tus versos La negra que no conoce En tus llamadas Le dice yo me conformo Con tus versos Tenemos a Gemagón de aquel pionero Que toca la concertina Saludos a Rodríguez Saludos a Rodríguez De Echeverría El hombre que no bebe Coge el día Me gusta escuchar un buen agordialero Un saludo a Rafael Penso El parrandero Que sabe calificar una melodía Un saludo a Rafael Penso El parrandero Que sabe calificar una melodía Con tus versos Después de nombrar a varios parranderos A un amigo le quiero decir una cosa Este verso es para el Rodrigo Linero El hombre que ya en el country Ponecemos El hombre de las mentiras más hermosas Se los digo de una forma cariñosa No hay duda que el gran Rodrigo Es un hombre serio Se los digo de una forma cariñosa No hay duda que el gran Rodrigo Es un hombre serio Yo saludo a Juan Correa y Jesús Penal Y al compadre de Molina y Villanueva Este contra reserva no se valeta El hombre que concorriendo se respeta Demuestra sus cualidades cuando cantan Cuando salen las canciones vayan anda Y si tienen algún motivo se impacientan Cuando salen las canciones vayan anda Y si tienen algún motivo se impacientan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!